Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más en relación con Transformers y ahora les voy a mostrar más imágenes de figuras nuevas de Transformers World for Cybertron la versión de Netflix y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, esta es la primera imagen que les voy a mostrar esta es precisamente de Soundwave bueno, podemos ver que su modo alterno es una radiograbadora muy similar a la que era en Generación 1 y bueno, pero esta es en versión Cybertroniana bueno, acá podemos ver el modo robot de Elite One bueno, como sabemos Elite One era la novia de Optimus Prime en Transformers Generación 1 bueno, acá podemos ver a Bumblebee bueno, podemos ver que también es un Volkswagen Beetle también es un Volkswagen escarabajo al igual que en Generación 1 y al igual que en su spin-off bueno, bueno, acá podemos ver estas son, estas deben ser si no me equivoco los actores de voz de los personajes de la serie de de la serie World for Cybertron de Netflix en realidad no estoy seguro bueno, acá podemos ver en primer plano la cara de Bumblebee bueno, acá podemos ver a Bumblebee en su modo robot podemos ver que usa la parte trasera de su de su Volkswagen escarabajo que es su modo alterno como escudo y podemos ver que también posee un cañón gigante bueno, acá podemos verlo en su modo de ataque o sea, quiero decir en su en su modo vehículo armado bueno, acá podemos ver el diseño de Elite One bueno, y acá podemos ver la transformada y este es el modo vehículo de la figura de este personaje el cual es un, el cual es un automóvil descapotable cybertroniano bueno, acá podemos verla en primer plano desde el costado derecho bueno, y acá está Sunwave en su modo robot bueno, podemos ver lo que tiene tiene, en su mano izquierda tiene una especie de de pistola gigante bueno, en su mano izquierda tiene un cañón y una especie de pistola en su en su brazo, en su mano derecha bueno bueno, acá podemos ver uno de los uno de los casetes en los que se que posee Sunwave este tiene que ser, si no me equivoco, Ravash por el esquema de colores bueno bueno, acá podemos ver acá podemos ver la presentación de Bumblebee bueno, como podemos ver el modo alterno de Bumblebee en realidad en realidad es un modo alterno terrestre y como su nombre lo indica y como el nombre de la serie lo indica pudo haber sido un pudo haber sido un modo alterno cybertroniano pero bueno, pero igual eligieron un Volkswagen Beetle para impidarse tanto en Generación 1 como en su película de spin-off acá podemos ver la imagen de presentación de Elite One en su, tanto en su modo robot como en su modo vehículo acá podemos ver a Wheeljack que bueno que al igual que Bumblebee también es un modo alterno de origen terrestre podemos ver que es precisamente un auto deportivo muy similar al Lancia Stratos Turbo en el que se transformaba en Generación 1 bueno, acá podemos ver a Red Alert bueno, podemos ver que este bueno esta es otra otra imagen oficial de este Red Alert en modo robot y también en su modo vehículo el cual es un es un automóvil de escolta de bomberos que bueno que es muy similar al Lamborghini Countach que también era un un automóvil de escolta de bomberos en el que se transformaba en Generación 1 acá podemos ver a Inspector aquí podemos verlo en su modo robot y en su modo vehículo este sí tiene más apariencia de ser un un modo alterno Cybertroniano es un tanque bueno, acá podemos ver a Optimus Prime en versión Voyager también es un modo alterno también es un modo alterno de origen terrestre podemos ver que ahí está en su modo vehículo y en su modo bueno, no en su modo robot y en su modo vehículo el cual es un camión semi-trailer el cual es un camión marca Freakliner FL80 algo por ahí sí, FL86 creo que era el modelo si no me equivoco bueno bueno, el mismo que se transformaba en Generación 1 bueno, acá podemos ver a Soundwave bueno, en su modo robot en su modo en su modo radio así como podemos ver así como también podemos ver sus sus casetas como podemos ver ahí está el el ave Laserbeak y el Jaguar Ravash bueno, acá podemos ver una especie de caja que no tengo ni idea que será puede que sea como un un set de esta de esta serie y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao